La primavera es igual, no hay nada que decir, no hay nada que decir, no hay nada que decir, amigos y amigos, ni nada más. Pero quizás la gran calidad, lo que sucede entre nosotros, si cada quien llega a la noche es fin de un adiós. ¿Cuánto va a ir a publicarles nuestro amor? Decidió que cerraba la puerta, nos amamos sin control, que despertamos abrazados, con ganas de seguir a mayor, pero no hay nada que decir, no hay nada que decir, no hay nada que decir. ¿Cuánto va a ir a publicarles nuestro amor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!